pequeño para ser apreciado si definimos que el agua es una sustancia neutra ¿qué quiere decir que es neutra? no, pero si tienen para fallabor entonces es neutra porque sus cargas positivas son iguales a sus cargas negativas lo que significa que la concentración de los hidrógenos y la concentración de los OH es la misma entonces me sale que la concentración del H más o del OH menos es 10 a la menos 7 haciendo esa igualdad y de ahí sale el concepto del pH medir una concentración del orden .00001 no es apreciable entonces ¿qué hicieron? llevar esa potencia de 10 que es muy pequeña a escala logarítmica para que fuera apreciable entonces simplemente de H más igual a 10 a la menos 7 sacar logaritmo a ambos lados logaritmo en base 10 y a eso lo llamaron pH entonces pH ¿qué es? el menor logaritmo de la concentración de los iones hidrógenos en base 10 y el pH como es lo mismo pero ya no va a ser medido con la concentración de iones hidrógenos sino con la concentración de iones ¿qué? hidróxilo o H ¿cómo? ¿qué pasa? tenés 10 a la menos 7 y 10 a la menos 7 10 a la menos 7 es demasiado pequeño entonces ¿cómo expresar? ese 10 a la menos 7 a la menos 7 que fuera un número ¿qué hicieron? si vos sacas a este lado logaritmo de la concentración de H más y a este otro logaritmo de 10 a la menos 7 en base 10 por propiedades de los logaritmos en menos 7 bajo ¿qué es? les queda logaritmo de H más es menos 7 por el logaritmo en base 10 de 10 ¿cuál es el logaritmo en base 10 de 10? 1 entonces ¿qué? que eso que el logaritmo de H más igual a menos 7 entonces ya pasan el signo y quedan menos logaritmo de H más a esa medición como me da un número la llamaron pH entonces en pH de 7 lo llamamos pH neutro porque es el pH de lazo cuando su ión es hidrógeno igual a su ión es OH o sea no tiene carga ¿cómo? la que resulta que en el laboratorio uno uno en el laboratorio y lo vamos a hacer uno en el laboratorio puede buscar unas sustancias que cambian de color ¿cierto? las sustancias se llaman indicadores entonces yo puedo saber que ya voy para allá perdón que esos colorcitos me dan cierta escala para medir el pH pero como esas sustancias están cargadas eléctricamente porque ahí de hoy hay iones aunque no sea muy apreciable como 400 kilovatos de energía con un electro especial y con un aparato denominado pH yo puedo medir los miliequivalentes o la conducción eléctrica pequeña que se va creando ahí entonces medida del potencial del hidrógeno es por eso se denomina pH porque con ese aparato llamado pH se puede medir directamente ¿en qué se mide? en cargas eléctricas que después se llevan a concentración puede ser minúscula o mayúscula pues lo que tiene que estar en mayúscula el lado h y el lado h el menos logaritmo de la concentración sí porque es negativo para bajar ese exponente negativo que a mí no tiene que me quedara un número positivo que yo pudiera mirar en una escala y que fuera a ser apreciado el exponente muchachos a ver ¿qué me indica un exponente negativo en una potencia de 10? que hay un número ¿qué? no porque es que se están disociando los iones h más y vamos a mirar cómo está se concentrado ¿no en todo? a ver un número que tenga que tenga base 10 y que esté elevado a un exponente negativo es un número ¿qué? muy pequeño entonces como eran números tan pequeños no son apreciables entonces por eso los llevaron a escala logarítmica eso fue lo único entonces aquí es lo que estamos hablando ¿cómo mido el pH? por medio del pH y metro que me mide lo que les he escrito ahorita que era esa carga eléctrica pequeñísima que conduce ese mesodión pero indirectamente también lo puedo medir ¿cómo? con un proceso llamado titulación o valoración ¿qué hago? utilizo una sustancia indicadora ¿qué es una sustancia indicadora o un indicador? es una sustancia que con ciertas condiciones le cambia de color entonces ahí les puse lo que hace uno para hacer una titulación yo tengo una sustancia que me sé la concentración perdón sí titular es valorar yo tengo un ácido o una base y no sé qué concentración tiene y utilizo otro patrón que es concentración por por volumen del ácido por concentración del ácido el punto de equivalencia yo despejo lo vimos con soluciones normales pero ya en ácido se saca ¿qué pasa? ¿cómo hago para identificar el punto de equivalencia? es un ligero cambio de color entonces ustedes ahí ven un rosado muy fuerte porque se utilizó un indicador que se llama fenotaleína o sea la fenotaleína con las bases o hidróxidos es transparente y con los ácidos cambia de color sí ¿cómo? ¿por qué la remolacha sirve de competir el tránsito? porque tienen esa propiedad la remolacha y el repollo morado porque tienen esa propiedad de cambiar de color hay ciertas sustancias que cambian de color y son indicadores uno puede hacer un indicador del repollo morado de la remolacha y hay otras que no recuerdo pero ya vienen estandarizados unos indicadores que uno proponga en el laboratorio ¿qué pasa? una titulación para los parámetros que ustedes trabajan es simplemente coger y uno mirar que cambia de color y más o menos tener un parámetro pero si vamos a hablar en un laboratorio donde nos están midiendo algo de salud ese proceso es un proceso analítico gravimétrico que tiene que ser un proceso muy exacto o sea si miramos allá hay un color fucsia para ese indicador se nos da la remolacha uno va moviendo y de esas penas medio le pinta el color rosa y que se queda porque si no se pasa el punto de equivalencia bueno eso es una ureta un soporte universal en la ureta voy a poner la sustancia que no conozco que concentración tiene en el Erlemeyer voy a poner la sustancia que si sé qué concentración tiene y está transparente y cuando empiece el cambio de color yo le voy a hacer qué volumen me gasté digamos que esto esto es NOH y es la transparente que eso NOH es pero que es base o ácido una base y entonces yo empiezo a adicionar el ácido que no me sé la concentración le echo las boticas de geno altaleína y está transparente apenas empiezo a abrir la llave de la ureta lo debo hacer lentamente voy yo ya tengo un volumen de NOH y una concentración de NOH que no uso apenas como tengo con el indicador apenas me dé las boticas y no vacío tengo este proceso me dé un color rosado pálido y ya se quedó el volumen menos se despejó la concentración porque ese era el punto es por eso hay que dejar que quede un color rosado pero a veces uno se pasa laboratorio si se entiende cuál es el proceso simplemente yo utilizo me sabía cuánto tenía la base de volumen y de concentración pero no sabía el ácido me gasté un volumen despejo y ya sé la concentración de ese ácido que es desconocida si me paso entonces no vacío caso bueno aquí entonces les estaba hablando de unas escalas de pH y unas escalas que me dicen que está concentrada o no es una sustancia muchos procesos de nuestra vida cotidiana están regulados el sudor no es lo mismo de una persona que otra a veces se necesita una sustancia ácida o después va se deprimiendo el tipo de sudor que se tiene hay unas personas que tienen más poder que otras no entonces aquí estamos hablando si yo tengo un pH alto miremos acá si tengo un pH alto estoy hablando de que son bases por encima de 7 estoy hablando de sustancias básicas por debajo de 7 estoy hablando de sustancias ácidas si yo tengo entonces un pH de 1 estoy hablando de que tengo un ácido demasiado fuerte que me va a quemar que me va a quemar los dos ¿qué? idealmente el pH del agua debe ser 7 si el agua es pura pero les repito que lo que uno trabaja en la cotidianidad no es no es agua pura tienes guiones disuelos entonces un pH de 9 me indica una sustancia ¿qué? generalmente muchas tienen ciertas idades el vino pero eso se mide y mira bueno el pH está ligado por el pH por una ecuación entre ellos dos suman 14 de esa ecuación de 10 a lo menos 14 como para tener un referente les quería mostrar sustancias de la cotidianidad por ejemplo el ácido ácido baterías el jugo gástrico el zumo limón la lluvia el agua lluvia la sangre la saliva ya estamos hablando que están un poquitico ya por encima el NAH el hermoneaco el jabón en polvo el agua de mar lo que les decía básica alimentación verduras y frutas y ácida carne leche y huevos alimentos proteínos la sangre la sangre la sangre la sangre en polvo saben la sangre la sangre lucha A modo de conclusión, muchachos, entonces, ¿de qué trató la conferencia hoy? ¿De los electrolitos? ¿Con qué culminamos? Con todo un tema de equilibrio químico que me estaba hablando de sustancias que reaccionaban en el equilibrio. Necesito silencio. Entonces, tenemos ¿qué de los electrolitos pueden ser? El agua que vemos que se autodisocia, aunque no es muy conductora, las bases, los ácidos y las salas. ¿Qué de esos electrolitos pueden ser? ¿Fuertes o débiles? Los fuertes entonces se me van a separar 100% y estoy hablando de reacciones irreversibles. De los débiles estoy hablando de reacciones en equilibrio, que hay una constante de equilibrio y que se disocian en subiones en un porcentaje. que yo puedo medir qué tan fuertes o tan ácidos son con una escala de pH o de POH y que también lo puedo hacer por medio de una valoración o titulación de un indicador de un indicador o de un pH. Además, que hay tres teorías de los ácidos que son la de Arrhenius, la de Eurostel-Lauric y la de Leus. ¿Qué me hablan? De lo ya mencionado. Ya vamos a terminar por todos. Y ahí les tengo pues como una escala de indicadores como varían en un rango de virales tanto en medio ácido como en medio ácido. Lo que decían de la conmorada y de la remolacha sirven como sustancias indicadoras. Con eso entonces terminamos. Gracias.